No te vayas, Dios, que termina la misión de tu destino. No dejes esta dicha en el camino, que falta lo más bello, el amor. No te vayas, Dios, que ya tomó su rojo, mi barquilla. Parece que diviso yo en la playa, ayúdame a llegar hasta la orilla. No te vayas, Dios, que ya tomó su rojo.